Hola, bienvenidos un día más a Delicious Marta. Hoy la cosa va de mi postre favorito de las tartas de queso. Pero esta vez, mirad, he preparado esta tarta de queso con esta pinta tan rica y que está espectacular y la he preparado en 5 minutos en el microondas. Si no te lo crees, quédate aquí conmigo porque ahora mismo vamos a preparar nuestra tarta de queso rapidísima. Vamos a preparar esta deliciosa cheesecake tan rápida y tan sencilla en el microondas y lo primero que vamos a hacer es la base. Aquí ya he puesto una cucharada, si se ve bien, aquí en el fondo, de aceite de oliva. Puede ser aceite de oliva o puede ser aceite de coco. Para la base, ¿qué más utilizaremos? Dátil, que en este caso es un dátil de jul y está deshuesado, y anacardos. Y en este mismo vaso es donde prepararemos la cheesecake. Vamos a triturar la base. Y con esta textura lo vertemos en el vaso que será el molde de la tarta y ya tendremos la base lista. Presionamos con una cuchara para que quede la base compacta en el fondo del vaso. Podéis usar cualquier tipo de vaso o incluso una taza, pero yo creo que queda muy bonito que se vea por fuera las capas que tendrá la cheesecake y además este vaso que es muy bonito para después hacerle unas fotos preciosas. Una vez lo tengamos así, ya lo dejamos reservado. Vamos a preparar el relleno. Necesitaremos queso crema, en mi caso es mascarpone, pero podría ser un queso batido de bajo porcentaje de grasa, sin ningún problema. Le pondré esencia de vainilla, que es totalmente opcional. Le pondremos, en mi caso el endulzante, son unas gotitas de stevia, nada, poquísimo, pero podríais ponerle una cucharada de vuestro endulzante granulado favorito, o un poquito de panela, o un poquito de azúcar de coco, o lo que uséis habitualmente. Esto es harina de avena, que ayudará a que espese la masa, pero podríais usar, por ejemplo, maicena, podríais usar harina de coco, si tuvierais. Usaremos también un huevo, y por último usaremos, en mi caso esto es bebida vegetal, es bebida de soja, pero podríais usar una leche a vuestro gusto. Vamos a mezclar ligeramente el queso mascarpone, que está a temperatura ambiente, y le vamos a ir añadiendo el resto de ingredientes. Le añado la leche, o bebida vegetal, en este caso, y remuevo. Cuando esté más o menos integrado, le añadimos la vainilla, las gotitas de stevia, y mezclamos bien. Y cuando veamos que ya no quedan grumos, añadimos el huevo, batimos, y cuando tenga este aspecto, ahora ya le añadimos la harina de arena, y batimos hasta que no quede ni un solo grumo. Si queréis podéis tamizar la harina para aseguraros de que no quede ningún grumo. Y como os he dicho antes, podríais usar harina de coco sin ningún problema. Ya está todo bien integrado, lo vamos a verter sobre la base que teníamos preparada, y nos lo llevamos al microondas. Lo vamos a verter aquí, y lo cocemos al microondas. Lo ponemos en el borde del plato y programamos un minuto, pero tenemos que controlar todo el rato. Controlaremos todo el rato para procurar que en ningún momento se salga. Después de un minuto, todavía no está del todo cuajado, le damos la vuelta al vaso, lo pondremos 30 segundos a potencia más baja. Una vez así, que haya subido ligeramente, y que no tenga textura de flan, que esté la parte superior firme, ya lo tendremos listo. Lo sacamos del microondas con cuidado, y si os fijáis, ha subido y vuelve a bajar. Mi recomendación es que utilicéis un vaso que sea lo suficientemente grande, como para que si suben, no se os salga. Es decir, tendría que ser un poquito más grande que este, pero lo que pasa es que yo para la foto, lo quiero hacer bonito. Pero tendría que ser un poquito más grande que este, o repartirlo en dos vasos, y hacer dos unidades. El mío ha estado un minuto a máxima potencia, y después un minuto más en descongelación. Eso sí, cuando veía que sobresalía del vaso, y que iba a salirse, paraba, y volvía a encender el microondas. Lo dejamos templar, y lo llevaremos a la nevera. Os recomiendo que lo dejéis en la nevera, porque queda más sentado. Si lo quisierais comer templado, tampoco habría ningún problema. Eso sí, es una chisque que se hace en 5 minutos, pero es mucho mejor dejarla reposar. Si la dejásemos reposar de un día para otro, todavía sería mucho más rica. Lo que haremos mientras enfría, es preparar la mermelada que irá encima. Yo en mi caso utilizaré frutos rojos congelados. Para la cobertura de la chisque, nada más sencillo que una mermelada rapidísima. Aquí tengo medio vaso de frutos rojos congelados, que todavía están descongelándose. A esta mezcla le voy a añadir una cucharada de semillas de chía. Y le voy a añadir también unas gotitas de estedia líquida. Podéis usar el endulzante que prefiráis. Remuevo. Y me lo llevo al microondas. Pasado un minuto y medio, ya tenemos nuestra mermelada lista. Un minuto y medio a máxima potencia en el microondas. Ha hervido ya. Y ahora removemos un poquito, si queréis, para que las frutas más grandes, como por ejemplo la fresa, queden más trituradas. Y si quisierais que no tuviese ningún tropezón, lo pasamos por la mini primer. Y ahora lo dejamos enfriar, del mismo modo que está enfriando la cheesecake, y ya nos quedará simplemente decorarlo por encima y degustarla. Ya lo hemos tenido en la nevera, ha reposado ya un poquito, está fresquito y ahora lo último que nos falta es ponerle la mermelada que hemos hecho también rapidísima y que también ha cogido textura. Ya está. Simplemente poner la mermelada por encima y ya podemos degustarlo y disfrutar de este cheesecake tan rápido. Mirad que bonito. Y ahora que ya le he hecho la foto, ha llegado el momento de probarla todos juntos, así que voy a hincarle ya la cuchara y a enseñaros cómo ha quedado por dentro. Mirad qué maravilla. Ay, mirad qué pinta tiene. Mirad el interior. Os lo voy a enseñar de cerca. Esta es la pinta que tiene esta cheesecake que echa tan rápido en el microondas y tan rica. Tienes que probarla porque es seguro que te va a encantar. Yo me quedo aquí degustándola. Animaos a preparar esta receta porque estoy convencida de que os va a gustar muchísimo. A continuación te dejo todos los ingredientes para que puedas prepararla. Nosotros nos veremos muy pronto en un nuevo vídeo, así que hasta pronto. Sed muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!